Ok, miren, en esta transmisión quiero explicarles cómo Cofepris es omiso y se los voy a explicar con la ley de Cofepris. Aquí, este es un folleto que ellos utilizan para hacer las revisiones de fomento sanitario. Con esto van y revistan los establecimientos. Aquí, miren, en el glosario indica que un espacio al aire libre es aquel que no tiene techo ni está limitado entre más de una pared o muro, independientemente del material utilizado para su construcción y de que la estructura sea permanente o temporal. Por efectos de esta definición, el concepto de techo no incluye sombrías, palapas, tajabanes, techos abatibles o desmontables y lonas. Bueno, entonces aquí claramente vemos que según la ley esto no es un espacio al aire libre. Tiene paredes y este techo, este techo es fijo. Y bueno, ahí hace rato un señor estaba fumando pipa. Ahí vemos una cajetita de cigarros y el establecimiento justifica que no viola la ley poniendo una leyenda en donde según prevea que puede pasar a menores de edad en este espacio advertencia para mujeres embarazadas. Entonces, esto se pone según en los establecimientos donde se permite fumar. Esto viola la ley fragantemente y Cofepris no hace nada. Cofepris está aquí a la otra cuadra y no hace su trabajo. Entonces, esta es una primera queja de órgano de control para que nos explique por qué no está haciendo su trabajo. Ahí Cofepris está en la esquina donde están los árboles y otro que viola la ley es la caja de Cofepris.